El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes pendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Para su dolor, un solo fin Él se fue, los labellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, teníamos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban los ar Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no, señor, ya lo ven Y yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban los ar En un hospital, en un banco al sol Se la puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que había venido Ayer que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Lo que le espera en sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fueran dos En ese mundo que No fue el amor Y los muchachos del barrio le llamaban los ar Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no, señor, ya lo ven Ya no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Pero fue por amor Y el no fue solo de los dos y para los dos Pero fue por amor Y el no fue solo de los dos y para los dos Y las muchachas del barrio le llamaban loca